Yo aquí de fresco y me quedé sin frijoles para negociar. Voy a ir donde aquel señor que me vende unas libritas. Buenas. 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 Sí, dígame, disculpe, ¿a cómo tiene la libra de frijoles? Ah, claro jefe, a 32 cordobas la libra y ya cocido le sale a 10 cordobitas la taza. Ah, carajo, sí que están caritos, amigo. Bien, entonces dígame usted cuánto me ofrece. Yo digo que a 20 estaría bien la libra y ya cocido a 10 cordobas la tazita. Jefecito, le propongo algo. Levántese temprano a trabajar, a limpiar la huerta, a sembrarla, a cuidarla, a cosecharla. Después se va a arañar las manos, se va a llenar de mozote, se va a solear, va a caminar kilómetros para sacar la cosecha. ¿Qué me dice? Le sigue pareciendo injusto el precio. Si cree que es así, se los regala. Tu sopita de frijoles.